La ciudad musical apoya la industria textil, hoy 28 de agosto Bettina Speed es la encargada de abrir las pasarelas de Ibagué Negocios y Moda 2018, llega hasta el Centro Comercial Multicentro para mostrarnos su nueva colección Norma de Vacaciones, sedas estampadas, dibujos de cactus y flores gigantes es lo que nos trae la diseñadora para esta edición, pantalones y enterizos hechos en poliéster, suéteres bordados 100% a mano, colores verdes, rojos, mostaza, azul cielo y chocolate son los protagonistas de esta pasarela. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.